¡Ve a vos hiciste perder a la hermana de Maldito! Vos no soy responsable de que te comunes. Igual conocés, hiciste un par de preguntas que conocés. Se ve que el mundo motor te atrae. Y bueno, pero yo hice campeones news durante un año, corazón, por eso. Ah, bueno, entonces tenés derecho a ser la primera descarta. La primera pregunta. Bueno, no sé cómo terminaste. ¿Llegaste? Cosa que... Ya dije, la día 40 llegué, decimos, ¿no? Un diploma, que un diploma llegue. Estás prestando poca atención, estás prestando poca atención. Además, otra cosa, Patricio, cuando dijo, si tuviese ese culo, este... Epa. Por el 7, este... Patricio tiene con qué darles ese... Sí, ¿no? ¿Cómo le decían a tu hermano? 125. 125, 25 por 5. Es una cosa impresionante. O sea... ¡Pero! ¡Pero! Lindo de ver, ¿no? Se emocionaron varios en la tribuna. Tiene vida esto. La baba señora por ahí. Respira. Otra pregunta más. ¿Querés hacer del mundo automotor, no? No, estamos haciendo... Demostraron todos que por lo menos manejar saben. No tiene que ver con el mundo automotor. Yo, la verdad, de autos mucho no conozco, pero me llamó la atención porque cada vez que aparecía una cámara aparecían como 10 promotoras de la nada. ¿Cuántas promotoras hay en el automóvilismo? Yo cuanto más, mejor. Es imposible, o sea, donde enfocás hay minas. ¿Cómo es esto? Yo tengo 5 publicidades y tengo 10 promotoras. Dos por cada una. Si quieres venir a una otra publicidad, la pongo gratis y que pongan dos preguntas a la más. Son tus, ¿cómo es el tema? Y tenemos que hacer el... El casting. Lamentablemente, el casting, sí, sí. ¿Y tu mujer no es celosa tu mujer? Y mi señora me ha roto la cabeza un par de veces. No, 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 me estás mirando, pero se cansó. ¿Hoy está dormida afuera? ¿Te cerró con doble, doble? Sí. Hoy me dijo, vos dormís afuera. ¿Por qué? Porque sabía que veníamos a hablar de estos temas, así que yo voy a ir a volver. Y de hecho me quedo acá en Buenos Aires. Me dijo, si vas a hablar boludeces, a casa no vuelva. Le digo, dame la llave que me quedo en el departamento. Si voy a hablar boludeces, le digo, ¿cuándo no hable boludeces? Más allá de lo que dijiste relacionado con el tema del carburando, cómo transmiten, qué es lo que enfocan, qué es lo que no enfocan, vos también te referiste a las coberturas periodísticas que hacen los medios gráficos del multimedia sobre el tema de estas carreras, ¿no? Sí, hablando en broma como hablábamos recién, que puedo hablar todo lo que quieras en Jodas, también puedo hablar un poco en serio. Yo creo que hay que abrirle los ojos a la gente un poco porque acá hay libertad. Para mí hay totalmente libertad de expresión, se puede decir lo que uno quiere, pero también los medios que tienen, los pulpos como el Grupo Clarín, que tienen la posibilidad de decir lo que ellos quieren decir. Entonces se va a hablar puntualmente de lo que ellos quieren que se hable. Una carrera donde hubo 72.000 personas, donde fue un show espectacular por donde lo mires, la cobertura que le dio La Nación y Clarín fue vergonzoso. O sea, quedan peor. Y hubo un show que era de paracaidismo, se tiraron 25 paracaidistas, y uno se accidentó, se quebró el pie, o sea algo. No, no, mirá el diario, le dieron una página entera, y a toda la parte deportiva le dieron un pedacito donde no corresponde, cuando veas que donde están las categorías del grupo de ellos, Clarín, vas a ver que tiene tres páginas. Entonces la gente se está dando cuenta. ¿Por qué te emocionaste cuando dijiste este es el tipo de carrera que siempre soñé? Porque a mí me gusta mucho la carrera Yankee, los norteamericanos, y es el tipo de carrera que yo soñaba de todo un show. No solamente la carrera, o por ejemplo, si querés ir a cubrir donde está carburando, para entrar tenés que poder sacar nada más que dos minutos, después tenés que sacarte las imágenes de ellos, depende de dónde vas a estar, no podés estar parado al lado de la pista, no podés enfocar acá, si querés estar acá, poné acá. Y querés que te enfoquemos en el auto, ¿por qué no decías tus sponsors que pongan plata en la cartelería? Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a una pequeña pausa en el próximo bloque, me colgué del cable, como en casa, Twitter TV, y seguimos hablando con Marquitos de Iparma. ¡Ya volvemos! Estamos cuando hay que dar respuestas, en más de 300 sedes en todo el país. Seguimos modernizándonos, para hacer las cosas mejor, más transparentes, más sencillas, para todos. ANSES, con cada argentino, siempre. ¡Gracias!